Muchísimas gracias, le agradezco mucho, dijo, porque es una gran ayuda, digo, que me va a ser de utilidad, dijo, porque aquí a veces hay días donde comemos y a veces donde no hay, ya no tenemos que tomar un vasito de agua, dijo, pero yo lo que quiero es que mi hijo se recupere, dijo, de qué me sirve tener buena casa, dijo, tener comida, si mi hijo se pueda morir algún día por falta de tratamiento, dijo. El día de hoy venimos a visitar a una señora que nos comentaron acerca de este caso, que ella tiene un niño con dificultades para aprender, entonces vamos a ir a conocer más el caso de ella, porque dice que está pasando por una situación mera difícil. Hoy nos acompaña Diego, él es el que ha estado detrás de cámaras grabando, Diego, salud, el gandolito. Se le cuela el agua, pero ahí va. A la madre. Eso no me contan, yo creo que lo digo. Yo no puedo. Este es muy joven. No, pero. Bueno, entonces estamos buscando a la señora Mauricia. Me imagino. Buenas. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí viene a la señora Mauricia. Sí. Encuentro de ella. ¿Salió? Buenas tardes. 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 ¿Usted es hija de doña... Mauricia Carolina, creo que es, ¿verdad? Fíjese que, le voy a comentar, nosotros venimos de parte de... Yo no sé qué es suyo, Benjamín Blanco. Es primo de mi mamá. Primo de su mamá. Va, él me dijo que ustedes querían hablar con nosotros. Porque ustedes tenían, no sé si un hermanito. Que tiene una dificultad. Es mío. ¿Es él? ¿Usted me puede contar un poco más sobre eso? Es que, cuando nosotros... Yo estaba pequeña, mi papá tomaba mucho, mi mamá estaba embarazada de él. Y como ahorita lo tenemos que estar llevando a funda bien, pero como no tenemos dinero, entonces no lo hemos podido estar llevando. Solo aquí a la escuela lo llevamos, pero solo va a casa dos horas a estudiar. Ya. O sea, ¿qué es un trauma lo que él tiene? Ajá. Por decirlo así, es retrasado mental, porque cuando mi mamá lo llevó a funda bien, le dijeron que él puede tener 11 años, pero él tiene la mente como un niño de 4 o 5 años. ¿Cómo se llama él? Josué, Estuardo Ramírez Moble. Josué, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás estudiando? Sí. ¿En qué grado estás? Sexto. ¿En sexto? Sí. ¡Uy, chica, qué pilas! Sí. ¿Y cómo vas con tus calificaciones? Bien. Bien. Ahora, ¿has sacado puros cianes, no? Sí. ¿Y está en sexto? No, está en tercero. ¿En tercero está él? Ah, eso me causó... ¿Y su mamá trabaja? No. No. ¿Cómo hacen para la comida de diario? A veces, como ella tiene máquina, le vienen a dejar costuras. Ah, ¿de qué? Ajá. O a veces, como tenemos chile, entonces ella vende. De eso es de lo que nos sustenemos. Ah, por eso hay bastantes matas de chile. Ajá. Pero, ¿cómo venden bolsitas de chile de alzal? Ajá, ¿la gente lo viene a comprar aquí? No, no, no. Pero no es mucho lo que venden, póngale. Y tampoco siempre le viene para costura. Ajá. ¿Cómo cuánto es lo que regularmente gana su mamá? Al día, depende de cómo está. Digamos que a la semana. ¿A la semana cuánto le va a juntar ella? Como 50 quetzales. ¿Como 50 quetzales, sí? A la semana. Ajá. Ya. ¿Es de los chiles o de la costura? De los dos. De los dos. Sí, sí, sí. Si quieren, entramos a la cocina. Gracias. Sí, yo diría que sí, gracias. Está lloviendo. La verdad, muchas veces que nos hubiera gustado hablar con la mamá, pero... El lugar está bastante lejos, entonces es muy complicado que volvamos a regresar así nomás. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, está bastante lejos aquí abajo de la W. Esperanza. Hola. ¿Está bien? ¿Estás dañado Mauricio, Carolina? Sí. Ah, bueno Le quiero comentar que Benji habló con Con nosotros Ella se comunicó con su tía Me dijo No, no era usted con la que estaba hablando yo Ella es su mamá, creo yo, ¿o no? Ajá Y ella me dijo que Que ustedes necesitan ayuda Es cariñoso Bien la quieren, va Sí, ya los conocen a uno Ajá Ellos son parte de la familia de uno Sí, es parte de la familia, ¿cierto? Sí ¿Cómo se llama? Capitán Capitán ¿Dónde manda capitán? No manda marinero, decílo Yo soy capitán y marinero ¿Es los marineros o no? Pues se manda yo, no manda goles Este es mi territorio, no es el tuyo Ah, pues Estábamos hablando con la nena Y ella nos pasó aquí a la cocina Sí Porque estaba lloviendo, va Entonces, ¿me puede explicar un poco más de la situación usted Acerca de su niño? Que eso fue lo que más me comentaron Ah, sí Porque viera que tengo un niño Dijo que lo llevo a la escuelita Dijo, ahorita está pasando un grado de tercero Dijo, pero como él tiene problemas de aprendizaje Dijo, y problemas del agua también Dijo, entonces ya está ahorita un tercero Dijo, bueno de primero pues Le cerraban un poco las puertas Dijo, porque como a él no se le quedaba Y no se le quedaba Mucho podía hablar Pero ahora ya puede hablar un poco más Gracias a que lo estuve llevando un tiempo a funda bien Dijo, pero ahorita no lo he llevado Porque como los recursos no me lo ha permitido Dijo, como se puso malo También lo llevamos con el doctor Le mandó a hacerle exámenes más a fondo Dijo, pero sí A veces uno se pone triste Porque cuando lo llevaba a funda bien Él iba avanzando más Pero ya ahorita que ya no está yendo a funda bien Prácticamente ahí se estancó otra vez Dijo, porque ya estaba aprendiéndose las vocales Y ahora otra vez Ya no dijo, ni sabe leer Ni los números, ni nada Dijo, bueno A veces una que otra vocales La hice, no le hice las vocales Bueno, a veces dice Ah, dice, uh, porque le sale O a veces repetidas veces Dijo, no, porque él se las sepa Dijo Como me dijeron que lo que tenía Era problemas de aprendizaje Dijo, y tiene un retraso de crecimiento en el cerebro Que ahorita tiene él 11 años Pero me dijeron que el cerebro Lo tiene como un niño de 5, 4 años Entonces por lo mismo es que no avanza Me dijeron que puede que cuando esté en tercero básico Él me aprenda a leer y a escribir Dijo Ya ¿Y su esposo? ¿Usted vive sola? No, con mi esposo Pero como él trabaja allá en Xela Dijo, él ¿Cómo se llama? Trabaja de ayudante albañil El día ¿Cómo se llama? Va Que consigue trabajo allá Pues lo tiene Y cuando no Pues no, no trabaja Dijo Cuando trabaja A la semana gana 400 Dijo Pero como con eso del nene Tuvimos que prestar Dijo Para poderle hacer examen Dijo Y con esto de la casita También como aquí no es de nosotros Que solo un putillo nos dio donde vivir Dijo Entonces Allá teníamos la galerita Dijo Pero como todo se nos entraba el agua Dijo Entonces él hizo un préstamo Con eso prestó para hacer la casita Dijo Pero ya no la terminó de construir también Porque como vea cocina no hay Luz no tenemos solo porque los vecinos de allá generosamente nos dan agua Tampoco tenemos Los vecinos nos dan Dijo Ni sanitario ni nada Dijo También ahí adentro no tiene piso Cuando llueve demasiado Aquí a veces se nos inunda todo Dijo Como que fuera laguna esto Dijo Pero igual como se llama Dijo Son necesidades que uno tiene Pero le digo No sigas Bueno Hay otras personas que ahora Es que uno tiene que conformarse Con lo que Dios le dé a uno al menos Como se llama ahora Pues se está haciendo sacrificio Le digo Mi tío dijo Les voy a dar donde vivir Dijo Tengas pena de hacer tu casita Y si el día de mañana Yo decido vender Pues yo te voy a reconocer Los centavos Lo que invertiste en la casita Me dijo él Porque tampoco no te puedo dar Me dijo De una vez con papeles Tampoco me dijo Porque como yo ya estoy grande Me dijo Entonces con eso Pues el día de mañana Yo tenga necesidad Lo vendo Me dijo Como él también está enfermo Que mi mamá se hace cargo de él antes Ella me ayudaba Porque ella trabajaba Dijo Pero como ahora ella se hizo cargo De ese mi tío Que tiene como 73 años Ya no me puede ayudar Yo le digo Igual yo quisiera ayudarle a usted Pero como no tengo En lo económico Le digo a veces solo En ir allá con el pasaje Antes se cruzaba uno el río Pero ahora con eso Aliviano Pues crece demasiado Dijo La otra vez A Dios Pasamos por aquí Vino el río Dijo Le digo a ella Aunque yo quisiera ayudarle También no puedo Porque eso que no vayas en el sol No implica que yo gaste pasaje A veces hay buses A veces no ¿Cómo cuánto gasta usted Para ir a A juntar bien y llevar a su hijo? ¿Cómo se llama? Si es ¿Cómo se llama? Pasaje normal Dijo Porque cuando hay colas Bueno le cobran más Ahora cuando no Uno Y es que Chávez dijo Va y viene ¿Ustedes deberían Se ir llevando a la nene A la terapia? Ah bien Dijo Porque eso ¿Cómo se llama? A él le hace falta Dijo Porque debido a eso Él estaba avanzando Pero ya ahora Que él ya no va Ya no se ve Avances en él Dijo Que ahí se quedó Estancado otra vez Y la maestra Dice Como yo tengo Otros niños Que atender también No puedo estar con él Todo el día Me dice Porque lo adecuado Es que vaya A una escuelita especial Me dijeron Que en Mazate hay una Pero también Por falta de medios Es que no lo he podido Llevar a esa escuelita ¿Y por qué Él está así? Mira que él Desde que nació Nació así Hasta los cuatro años Me aprendió a hablar Dijo Que yo lo llevaba A funda bien Que lo empecé A llevar a la escuela Dijo Que me decían Si fuera a ser Que él fuera Sordomudo No le entendiera Porque yo le decía Que eres café Me iba a jalar un vaso Le decía Lavate las manos Buscaba una palangana Entonces me dijeron Si fuera que va a ser sordo Entonces no No entendería Pero él No me dijo de plano Tal vez Usted se asustó Durante el embarazo Que a él se le fue el habla O no sé De dónde le provino eso Dice Porque Él lo que tiene Que como tiene hojas Ahí pues Donde dice Que él no retiene Lo aprendido Él ¿Cómo se llama? Lo aprende Y ahorita Y al rato Se le vuelve a olvidar Otra vez Lo que hace hoy Hay que estarle recordando Porque ya mañana Ya no lo saben Y esa mamita Que le comentábamos A su nena De que nosotros Nos habían hablado Del caso Y pues nos dedicamos A ayudar personas Y hay una persona Que está en Estados Unidos Que había enviado Una colaboración Para cuando conociéramos Casos nuevos Pudiéramos traerle Y hoy les traemos Los víveres De parte de Virginia Merino Ella es la que está En Estados Unidos Y se los manda De todo corazón A usted Muchísimas gracias Le agradezco mucho Dijo Porque es una gran ayuda Dijo Que me va a ser de utilidad Dijo Porque aquí a veces Hay días Donde comemos Y a veces Donde no hay Ya no tenemos Que tomar un vasito De agua Dijo Pero yo lo que quiero Es que mi hijo Se recupere Dijo De que me sirve Tener buena casa Dijo Tener comida Si mi hijo Se pueda morir Algún día Por falta de tratamiento Dijo Entonces yo le agradezco De todo corazón Dijo A la que me envió Esta ayuda Yo sé que no tengo Cómo pagárselo Pero de ahí arriba Dios la va a recompensar En grande Y muchísimas gracias A ustedes también Ya dijo Él antes tomaba Dijo Pero No creo que haya sido Por eso Dijo Porque antes Cuando las otras niñas Estaban pequeñas Era así que él tomaba Y ahora Pues él ya Ya no toma Dijo Porque como se llama Él ha visto Que el nene Está así Dijo Entonces Bueno Como me dijeron En Fundavien Que iban a examinarlo A él Dijo No es de que Les digo yo a las niñas Que tengan paciencia Porque no es de que Él quiera ser así No que a él le tocó Dijo Y ni modo Nosotros somos su familia Y tenemos que apoyarlo Dijo No es de que No es de que No es de que Haya sido así Precisamente Como dijeron Dijo que Por eso haya sido Porque él ya no toma Ahora antes Cuando yo muy lo conocí Él sí tomaba Dijo Pero ahora Él dice Yo sé que ustedes Son mi familia Y yo los tengo que cuidar Dice Porque ya no tengo mamá Ya no tengo papá Todas mi única familia Son ustedes Pero sí No me dijeron De que por eso Haya sido En Fundavien Dijo Que haya nacido así No que Ya fue problema Dijo que la otra nena También la grande Que decía Mi cuñada Pues una mi cuñada Me contó Que dice que Mi esposo también Hasta los 7 años Aprendió a hablar Entonces me dijeron De plano Los niños le van a sacar A él Me dijeron De que Como se llama De que Le cueste hablar Porque mi hermano Si fue Me decían Mi cuñada Cuando él nació No hablaba Dijo No podía hablar Hasta los 7 años Se le aprendió A decir Sus primeras palabras A él Bueno mamita Vamos a ver Si hay personas Que le quieran Seguir colaborando Le quieran enviar ayuda De verdad Se la vamos a hacer Llegar a usted Eso no se preocupe Bueno muchas Hemos llegado Al final de este video No olviden Suscribirse al canal Darle click A la campanita Para que siempre Les caiga la notificación Recuerden que Está el número De grupo Que es 502 4189 2691 Y la página De Facebook Para que se comuniquen Que es el Guchapi Adiós Hola Saludos Para que se lo gocen De Guatemala Para el mundo Angelo D.M.V 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 D.M.V